¿Qué es la estrategia del gobierno para las elecciones? De sacarla, es la jefa de los fiscales, fue puesta por el gobierno anterior, tiene una simpatía manifiesta hacia el gobierno anterior y Macri evidentemente quiere, como todos los gobiernos, tener alguien que tenga simpatía hacia él. Algo difícil que alguien tenga simpatía hacia Macri, ¿no? Porque no es muy simpático Macri, pero bueno. Ahora, alrededor de todo esto se ha armado un debate que es funcional al gobierno porque el gobierno está intentando a través de ir metiendo todas las semanas algún tema político general, tapar la situación económica, que es su talón de Aquiles. Porque ya pasó el primer semestre, ¿no? Como todos nos imaginamos o vemos el calendario y la mejora en lo económico, no solo que no viene, sino que hay una profundización de la crisis económica. Crisis económica que golpea sobre los que menos tienen. Todos los días nos enteramos de alguna fábrica que cierra o suspende, de gente que es despedida. Tenemos a Pepsico desde hace ya varios días tomada para intentar defender su puesto de trabajo, incluso con una amenaza de desalojo violento que puede suceder en cualquier momento. Tenemos a Zárate conmocionado por 1500 despidos en una comunidad que ya viene de haber soportado hace muy poquitos meses otros 800. La situación está muy mala. La inflación se vuelve a desbocar. La nafta se fue por las nubes y eso tiene una incidencia enorme sobre los precios. O sea, hay una situación económica muy mala para el que menos tiene, ¿no? Que tiene que soportar bajo salario. Por eso vuelve a haber manifestaciones como la de los docentes del capital pidiendo que realmente se les dé un aumento que tenga algo que ver con la situación actual. Porque le quieren dar 19% cuando ya todas las previsiones de los más adictos al gobierno hablan de que la inflación este año va a ser del 25 al 30 o más, si sigue este ritmo. Entonces, esa situación económica que es el talón de Aquiles del gobierno intenta ser tapada provocando todas las semanas algún debate en lo que ya claramente es una estrategia del gobierno. Más allá de que, bueno, de que cada uno de los debates también hay que agarrarlos y plantear lo que nosotros opinamos. Por ejemplo, las mafias, el gobierno salió con la consigna de las mafias, toma parte de la realidad, por ejemplo, con la saladita, al detener a Castillo. No es cierto que es un personaje que se ha hecho rico al amparo del poder y con prácticas non-santas. Va a alguna que otra villa y trata de desmontar alguna pequeña célula narco y hace un escándalo nacional. Pero también va metiendo dentro de eso parte de su política. Por ejemplo, ha denunciado la mafia del juicio laboral y hay un ataque muy concreto a todo lo que es el fuero laboral, los abogados laboralistas, que detrás tiene como estrategia ver, además de tapar un poquito lo que decimos la situación económica y hacer que se discute de otra cosa, ir preparando el terreno para una reforma laboral, que es lo que se viene posiblemente a fin de año, una reforma flexibilizadora. Ahora, también ha alargado acá el tema de la mafia y de la corrupción. Primero fue debido, con su desafuero, para tratar de que se disjunta de eso una semana, y ahora es Gil Carbó. Con relación a Gil Carbó, yo simplemente una reflexión. Más allá de esto, vuelvo a insistir de que son todas estrategias para discutir de otra cosa, y no de la situación económica en el medio de las elecciones. Salta a la vista, con este tema de Gil Carbó, los mecanismos que no tienen nada que ver con la independencia judicial en relación a los gobiernos de turno. Porque es un hecho que el gobierno empezó a discutir para generar este debate, si la sacaba por decreto, porque no le dan los números para sacarla por juicio político. Ahora, nosotros tenemos una posición muy clara. Nosotros creemos, sinceramente, que hasta que no tengamos una justicia que sea electa, electa por el voto popular, y sea revocable también por el voto popular, no va a haber ninguna posibilidad de tener una justicia independiente. De hecho, acá lo que está en debate es si la puede sacar el poder político, alguien que fue opuesta por el poder político anterior, todo al servicio de tener una justicia que le sea adicta. Nosotros tenemos una posición muy clara al respecto, creemos realmente que hay que avanzar una reforma integral en este sentido, y bueno, desde esa posición confrontamos un poco con el macrismo que mete este tema en el medio de las elecciones para que se discuta de otra cosa. De la misma forma, también defendemos el derecho de los trabajadores a tener la posibilidad de juicios justos en materia laboral para tratar de evitar todos los abusos por parte de la patronal, y por eso defendemos a los abogados laboralistas. Y repudiamos un poco este intento que desde el gobierno de tapar la situación económica, las penurias que están viviendo sectores cada vez más amplios de la población, tirando estos temas que son distraccionistas, y que en el fondo tampoco plantean un cambio a favor de la gente, porque sacar a Gil Carbo, que es una intención que tiene el gobierno, no solo distrae, sino que si se lograra hacer por los mecanismos que quiere hacer el gobierno, implicaría tener una fiscal adicta al poder del macrismo, que en esto demuestra una vez más que no tiene nada nuevo que ofrecer en relación a lo que fue el gobierno anterior. Desde el otro lado de la trinchera mediática, y como yo siempre digo, de este 100% lucha que muchas veces se desata entre el peronismo en su variante más progre y el macrismo, tampoco proponen una salida alternativa, de hecho toman para la campaña electoral las penurias de la gente, pero habría que preguntarse por qué en los 12 años que tuvieron no hicieron reformas estructurales para sacar a la gente de la pobreza, por ejemplo, por qué pagaron 200.000 millones de dólares en concepto de deuda que hubieran permitido erradicar definitivamente la pobreza en nuestro país, por qué no le cobraron impuestos a la renta financiera, por qué y por qué y por qué no hicieron un montón de cosas, que seguramente de haberse hecho, no solo hubieran mejorado la situación social de la mayoría, sino que hubieran impedido que una variante neoliberal termine en el poder.